Me siento agradecido por el apoyo que nos ha dado el señor alcalde Eijara y bueno, aunque no llegamos al presupuesto visto, vamos a seguir gestionando pidiendo, como dice mi señora directora, a buscar a los exalumnos y a otras autoridades y entidades cercanas, empresas cercanas a nuestro centro poblado para poder ejecutar el proyecto de Gran Natural que es necesario para todos nuestros compañeros y la comunidad educativa. ¿Tuviste la oportunidad de dirigirle al alcalde y a los regidores? ¿Ellos se han podido escuchar también? Sí, sí me he dirigido a ellos y de la misma forma agradeciéndole y también haciéndole presente que ellos van a visitar el día 3 a nuestra institución educativa, van a venir a visitarlo para que vean cómo hemos estado trabajando, hemos movido ya la tierra, estamos echándole guano y pensábamos tener el presupuesto que habíamos pensado en el documento para de una vez comprar y comenzar a proceder con el proceso. ¿Y con otra parte que están pidiendo cuando van a gestionar, van a pedir a otras autoridades de repente a la empresa privada también? Sí, hemos estado pidiendo a la empresa Redondo, bueno, no hemos tenido respuesta de ellos más que tienen otro compromiso con otras instituciones y todo, pero igual vamos a estar detrás de las autoridades pidiendo los apoyos necesarios para culminar este proyecto que va a ser un bien a más de 800 estudiantes y más de 1.400 padres de familia, ¿no? ¿Va a beneficiar a AMPA de los... Primaria y secundaria, ¿no? Eso es lo que va a facilitar el deporte educativo y también quizás las clases en aire libre que es necesario porque los estudiantes no pueden estar educándose bajo cuatro paredes nada más, también pueden educarse en el aire libre, ¿no? ¿Ahora van a ser justamente las competencias que van a tener adelante, ¿no? Claro, esas serían las competencias y también estaríamos eliminando el estrés en caso de que paran en cuatro paredes y tendríamos un avance más promulgado y podamos que se formen mis compañeros unos buenos líderes y buenas personas para el mañana, como así es, ¿no? Para el futuro. ¿Cómo se siente tú justamente, Alésio, tan perseverante y tener ahora los resultados? Bueno, yo me siento orgulloso porque sé que he logrado tantas puertas que se me han cerrado en el camino, pero igual he seguido insistiendo gracias a mi directora, a mi señor administrador, a los miembros directivos, a los miembros del colegio, a los mismos profesores y a mis compañeros que me han estado alientando hasta el último, me han dicho, vamos, tú puedes, tú no puedes darte por vencido y ahí estamos y hemos tenido una respuesta de nuestro alcalde, ¿no? Gracias.